El delincuente llegó cuando el administrador del local comercial abría el establecimiento. Lo amenaza, según la víctima, con arma de fuego y lo ingresa al mismo. De la mañana estaba abriendo el negocio y me llegó un tipo y me vistió y nos atracaron, me atracaron. No, me dijo que echara para adentro. Me sacó el rolo y me dijo que echara para adentro. Luego me preguntó dónde estaba el dinero y yo le dije que había una caja y me puso a abrirle la caja. Yo no había ni qué decirle, yo andaba intimidado, pues se puede decir. No, hasta ganas de llorar, o sea, la impotencia de qué hago. Lo que había de FETI y Moirre, que son las dos actividades que se manejan aquí, había como 14 millones y medio más o menos. Luego del ladrón tener en sus manos el botín de 14 millones de pesos, decide encerrar al hombre en el baño. Los 14 millones de pesos, ¿qué hace con usted? ¿A dónde lo mete? Me mete en el baño y me amarra. Me amarra y me mete un trapo dentro de la boca. Como pude, medio me arrastré y eso y vomité el trapo, me estaba ahogando. Y ahí empecé a gritar y la señora que vende los fritos aquí al frente fue la que me auxilió con otro señor y con un cuchillo me quitaron con lo que me tenían amarrado. El delincuente, según la víctima del día anterior, había quitado el servicio de energía del local comercial para no quedar grabado en las cámaras de seguridad. Yo llegué y abrí todo normal, saqué las cosas, saqué la basura y cuando entré al baño, que yo prendo la luz para sacar el balde, para echarle agua a la mata, ahí fue donde me di cuenta que no había luz. Pero como el recibo de la luz había llegado doble, pero sí se pagó, el del mes pasado estaba pago, pero se pagó tarde, entonces llegó el nuevo doble. Yo dije, sería que me echaron la luz. Entonces, normalmente, el muchacho que viene y recoge el dinero para depositar, viene a las siete y media, más o menos, a esa hora. Dice, no, ahorita le digo a él que vaya a la edad de esa y cuadre eso, lo de la luz, para una vez pagarlo a ver si es que me echaron la luz. Y cuando ya saqué todo, que me puse a limpiar el mesón aquí afuera, que yo siempre barro aquí y paso el trapero y eso. Ahí fue cuando me llegó el tipo por detrás. ¿Usted sospecha de que las personas que le hicieron el robo fueron las mismas personas que quitaron la luz para no quedar identificadas en cámaras de video? Sí, tiene que ser. Este robo se presentó a plena luz del día sin que los vecinos ni las autoridades se percataran de lo que estaba pasando al interior de este lugar.